Yo creo que el mayor atropello al Estado desde el poder lo ha hecho el presidente Zelaya. Porque en mayo del 2009, cuando la señora procuradora general de la República le dice usted no puede hacer la consulta, y él sigue, y los tribunales le dicen usted no puede hacer la consulta, y él sigue, y los tribunales dicen vamos a incautar las urnas que estaban en la base aérea, y él llega a sacar las urnas con su gente. O sea, el representante máximo del Ejecutivo está pisoteando el Estado de Derecho. Y eso aquí la gente ya se le olvidó. O sea, todo mundo ve a Zelaya como víctima y en efecto lo fue del golpe. Pero él atropelló al Estado permanentemente y lo sigue haciendo. Entonces, en este sentido, cuando él se va, él se va porque ha creado la ilusión de la constituyente. Y la gente cree que con la constituyente todo el mundo va a tener casa, va a tener comida, va a tener trabajo, no va a pagar energía, va a tener transporte seguro, va a tener todo. O sea, se vendió la constituyente y todos recordamos aquellos anuncios idílicos de aquellas parejas soñando con la constituyente y que el país iba a ser el país de las maravillas. Entonces, él se va con esa promesa del cargo. Y él quiere restituir esa promesa con una constituyente.